Después de la bomba atómica, polvos eran más, ¿polvo enamorado? A quienes te digan que nuestro amor es extraordinario, porque ha nacido de circunstancias extraordinarias. Diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, Llegué a ser el salvador, el amor más común y corriente, casi el único. Las dificultades no se remontan ayudándonos como una garrocha. Las dificultades se rompen con el pecho abierto. Ellas también son como el aire de la mañana que puede congelarse los pulmones, pero ¿acaso la tierra, el fuego, el agua, te sirven para respirar? Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita la frontera, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios, con la urgencia inconsolable de quien quiere regresar al asombro de los libres. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, el año 32 él no vivía y yo lo vi, contando sus historias de futuro iba entre mil, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Le tenías ojeriz a la pureza, porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces, impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas. Pobrecitos los poetas ven visiones, son daltones, donde hay hueso ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía, se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor. Ahora recorro tramo a tramo, nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos, que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido, si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo, casi un dogma. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año tres mil, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones, pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya, y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida.